Y según dice la escasez de dinero en efectivo en Venezuela, la crisis ha desatado un nuevo mercado negro. En algunos locales, para adquirir los escasos billetes, cobran hasta 35% más de su valor. Mirta es bonera. Ha visto las ventas caer por la falta de efectivos en la nación. Para el cajero y el cajero lo que te dan son 10 mil bolívares. No, ahí rían más, mami. Este año todo está decaído, las ventas han decaído. ¿Cómo compramos si no tenemos más efectivos? Y es que son constantes las quejas de los venezolanos por la escasez de dinero en efectivo. Denuncian que solo pueden retirar de las entidades bancarias únicamente por día 10 mil bolívares, lo que es igual a 0,1 centavos de dólar en el mercado paralelo. Un monto que no alcanza en la nación ni para comprar un refresco de lata. Eso no se compra ni un kilo de azúcar porque ya está a 160 mil bolívares el kilo de azúcar. Y no se consigue. He recorrido a tres bancos. Y nada. En todos me ofrecen 10 mil bolívares. Y que habido con 10 mil bolívares. Voy ahorita a Palofina Central que está allí en Candelaria. A ver qué me dicen, porque es una urgencia. Ciudadanos optan por dar comisiones en los comercios para obtener los billetes escasos. Algunos locales venden el efectivo, cobran hasta un 35% del monto solicitado. Pagando un porcentaje del 35% en un avance. Conseguí 50 mil bolívares. Pero cada vez son menos los comercios que ofrecen esa alternativa. Incluso el bono del niño Jesús que entregó al gobierno de Nicolás Maduro durante estas navidades ha servido como trueque frente a la escasez de efectivo. Ella tiene más de 20 años con una tienda de ropa al oeste de Caracas. Este miércoles antes de fin de año no había realizado ninguna venta. Y puro punto y el que no tiene punto como yo, estamos fregados. Este diciembre no fue ningún diciembre. Este diciembre es como enero, imagínate en enero. Porque el efectivo no hay. No hay para nada, no cae ni medio. Y ha disminuido las ventas por eso. Sí, ha disminuido las ventas y bueno, la situación del país. Su primer cliente fue una mujer que le ofreció tres papeletas de un bono que entregó el gobierno a cambio de un brasier. A falta de efectivo eso se ha convertido en una opción, solo que no en todos los comercios lo aceptan. Porque no tengo sencillo. No tiene efectivo. No tengo efectivo. ¿Desde cuándo? Uy, tengo días pagando con eso. Con el sexta tique. Otra opción son los puntos de venta, pero parece que por estos tiempos también están escasos en los bancos. Pero no hay. Yo he ido a los bancos y no hay. A pedir el punto de venta y no hay. ¿Qué le dicen? Bueno que no hay. Todo esto ocurre a pesar que el gobierno a principios de año lanzó un nuevo cono monetario. Desde Caracas, Venezuela para NTN24, Nicole Kolster.